Hola de nuevo, pues miren, que gusto verlos. El día de hoy les quiero hablar, no soy una experta en plantas, pero les quiero hablar de mis plantas porque he estado pues leyendo, absorbiendo, viendo videos, buscando información porque quiero cuidar, quiero aprender a cuidar mis plantas. Esta planta es una planta que se le conoce como plantas trepadoras, el nombre es potos o potus, en otros lugares se les llama julieta y aquí en México la conocemos la mayoría de las personas como teléfono. Miren, sus extremidades llegan a medir hasta los dos metros y es una planta trepadora porque si le pones cerca alguna varilla, una pared o algo, se van enredando y empiezan a crecer. Aquí el asunto es, perdón, que hay varios tipos o varias especies de esta planta. Esta, si se fijan, tiene unas manchitas amarillas, entonces esta creo que es la Golden. Hay otra que las manchitas son muy marcadas, blancas con verde y se llama Marble Queen o Reina Mármol, según lo que he estado investigando. Y hay otra que el color es verde, muy, muy vivo como verde limón, pero el color de la hoja es todo parejito y es una potos neón, la que es toda pareja verde. Es como que la estándar o la más común o la más fácil de encontrar. Y bueno, estuve viendo diferentes cuidados, entonces yo veo que hemos cometido un tremendo error en mi casa con esta planta. Voy a ir quitando mientras les platico las hojitas secas. ¿Cuál es el error? Yo vivo en una zona sumamente cálida, es un lugar de mucho calor, donde en nuestro verano llegamos a tener hasta 48 grados de calor, grados centígrados. Fíjense que pensamos que todas las plantas se alimentan, digo pensamos aquí en mi casa, no todo el mundo. Pensamos que las plantas se alimentan de agua, sol, tierra, sustrato y suficiente, pero no habíamos tenido el cuidado de investigar qué pasa con cada planta. Y yo lo que estoy viendo es que esta planta estaba mucho más frondosa. Esta planta ya tiene mucho tiempo, pero era mucho más frondosa. Y estoy viendo que algunas hojitas empezaron a poner amarillazo a secar, miren. Entonces, le voy a ir limpiando porque resulta que ya leí, y me los voy a traer para acá porque tengo otra, ya leí que estas plantas les debe dar la luz, pero no deben de estar directo en el sol. Y mi patio, si algo tiene en exceso es sol. Entonces, si se fijan, miren, esta hojita está muy dañada y no ha crecido ya. Mira, estas plantas yo las tenía colgadas antes en la parte alta de este árbol, por ahí, pero se enredaban por la pared y estaban muy, muy, muy largas. Las movimos porque el árbol se cortó, miren. Pero resulta que aquí les da demasiado sol. Entonces, no me había dado cuenta yo que era dañino. Me puse a leer, a ver qué le pasaba, a revisar cuestiones de riego. Tampoco se riegan a diario, cosa que estábamos haciendo nosotros, entonces la estábamos ahogando. ¿Qué significa entonces? Estas plantas llevan riego por lo regular como de una semana. Pero, ¿cómo puedes saber? Bueno, cuando la planta, todavía no la conoces bien, lo que tienes que hacer es revisar la tierra o el sustrato. Si se fijan, aquí está húmedo porque ahora en la semana se regó. La que les acabo de mostrar ahorita primero está muy seca, quiere decir que necesita agua. Entonces, le voy a ir quitando todas las hojitas que ya están lastimadas y vamos a aprovechar para buscar en las extremidades unas partes que pueda yo cortar para trasplantar. Quiero propagar esta planta, quiero aprovecharlas las dos y sacar varios brotos para que sean nuevas para ver si las puedo reproducir. Como les dije, no soy experta en plantas, todo lo contrario. Me he dado la tarea de investigar porque las quiero cuidar mejor, eso sí. Pero pues bueno, la estoy limpiando. Mientras platicamos, le estoy quitando lo que hay que quitarle. Están un poco sucios, los voy a lavar. Esto blanco ha sido para ellos, pero esto blanco es porque están en la base de un árbol y en este árbol yo tengo pájaros todos los días porque tengo muchas palomas y pichonas que vienen y saludan y yo les tiro comidita aquí en mi patio. Entonces todos los días vienen. Les doy a veces arroz, les doy pan, etc. Entonces vienen y obviamente pues aquí dejan sus huellas. Miren, entonces ahorita me las voy a llevar, las voy a lavar. Las hojitas las voy a limpiar. Vamos a quitarle lo maltratado y vamos a hacer pues la operación recuperación. ¿Me acompañan? Miren, tal como les decía, vamos a buscar. Quiero reproducir. Estas hojas están muy lindas, miren. Entonces no la quiero cortar aquí, la quiero cortar aquí. Vamos a dejar del nudo o de la raíz aérea medio centímetro después. Vamos a hacer un cortecito aquí. Ay, me duele, pero me duele porque sí, ya soy la señora de las plantas. Yo pensé que nunca iba a llegar a esa edad de que me gustaran las plantas. Me gustaba verlas, pero pues obviamente no el cuidado y la responsabilidad de tener una. Pero pues ya es momento, se nos llega la hora. Vamos a hacer, vamos a hacer este tipo de corte varias veces. Bueno, ya se ve diferente. Ya la lavé hoja por hoja. Le estuve quitando todo lo sucio, la suciedad que le dejan los pajaritos. La verdad es que está muy linda. Le estuve haciendo cortes de todo lo seco. Miren, por ejemplo aquí le corté porque la punta ya estaba podridita, pero no quise cortar toda la pieza porque esto está muy verde todavía. Creo que se puede regenerar. Este también. Y aquí estoy dejando que vayan como de manera natural cayendo. De verdad no se imaginan qué tan larga era, qué tan preciosa y se empezó a morir. Pero bueno, vamos a tratar de recuperarla. Por aquí por dentro también, miren, trae otras plantitas pequeñitas ya. He estado quitando lo seco y ya puse acá de las hojas que le he ido quitando. Tengo aquí aparte ya las que voy a trasplantar. Déjenme quitar este que está completamente seco para que no obstruya. Lo importante para hacer el trasplante, de acuerdo a lo que leí, miren, esta era una parte nada más de la hoja, no tiene sentido dejárselo. Lo que es seco va para afuera. Lo importante del trasplante es que estas plantas se reproducen preferentemente en temperaturas entre los 15 y los 30 grados. Entonces tenemos que buscar un área que sea fresca. Ahorita nosotros tenemos más o menos ese clima. En verano, cuando nuestro clima ahorita estamos en primer semana de febrero, pero en verano nosotros llegamos a tener hasta 45, 50 grados hemos tenido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aprovechar que ahorita está fresco. Para trasplantar tiene que ser en frascos de cristal, no se vale que sea de plástico. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que voy a poner un frasco ya lavadito. Tiene que tener suficiente agua para que el tallo entre. Va a caer un poco, pero el tallo tiene que estar sumergido en agua para que desarrolle la raíz y esto le va a tomar entre pues 20 días, aproximadamente 30 días. Entonces yo voy a documentar el proceso. Acompáñenme para acá. También de acuerdo a lo que leí, no nada más con hojas y tallo se puede, sino que con el tallo solito. Entonces yo corté este pedazo de tallo para ver si nos sirve. Si se fijan, ya tengo aquí unas macetitas colgantes. Ya las lavé, ya les puse agua limpia. Entonces vamos a ir acomodándolas. Y estas las voy a dejar aquí. Estamos en el cuarto de lavado. Aquí hay luz todo el día, pero no le va a dar la luz, el sol directo. Entonces vamos a ponerlos aquí para ver después qué tipo de luz, de acuerdo al clima que tenemos en esta ciudad, les funciona mejor. Así que vamos a ir poniendo el tallo hacia adentro. No importa que cuelgue un poquito la hoja. Si queda una hoja por dentro también no pasa nada. Y aquí voy a poner el tallo solito. Y esta hoja que tiene corte en el tallo. Entonces, así es como los voy a dejar aquí afuera. Y el otro que les enseñé primero allá, me lo voy a llevar hacia adentro. Pues miren, ya pasaron un mes. De hecho son 35 días. Y a esta le sentó perfecto el cambio. ¿Ven cómo brilla la hoja? Miren. Está preciosa y ya no tiene hojas amarillentas como las tenía. Esta tiene un poquito de polvo, pero pues obviamente se limpia con el agua. Pero vean las hojas nuevas qué bonita. Y volvió a crecer larga, 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 larga. Miren. Ahí va. Va a tener una hojita amarilla. Se cayó sola. Ahí va. Vean qué bonita está. Miren. Le cayó perfecto el cambio de lugar. Definitivamente estaban con exceso de luz. Y la otra que me traje para acá. Miren. Esta se estuvo secando mucho. ¿Se acuerdan que la tenía colgada primero acá afuerita? Pues le daba mucha luz. Y empezó a sacar mucho más. Se cayeron todas estas hojas, miren. Pero sigue viva porque sigue verde y siguen saliendo estas que les llaman raíces aéreas. Estas. Y sigue teniendo ahora más hojas y ya no le ha salido ninguna hoja amarilla o de las que se le secan. Entonces quiere decir que definitivamente le ha ido mejor con el cambio de lugar acá. Miren. Tiene muchas hojitas verdes. Nuevas también. Estas pequeñas que andan por aquí. Así que vean cómo brilla, miren. Así que está perfecto. Ya dimos con el lugar adecuado para que siga saliendo, creciendo. Ahí está. Y largas, largas. Vean hasta dónde va esta tira ahora. Hay que irlas desenredando con cuidado para que el peso de una no rompa la otra. Ahí está. Miren. La idea es que pues termine de crecer. Me encanta. Y la que tengo acá arriba las voy a bajar para que las vean. Aquí están las otras, miren. Miren qué bien está. Después de 35 días, quiero mostrarles la raíz que sacó, miren. Todo esto es raíz que le creció. Se acuerdan que yo las corté. Y esto es raíz que ya sacó. Yo le estuve lavando el frasquito y cambiándoles el agua cada 7, 8 días. Un poquito menos. Y estas han crecido así, en agua. Ahorita les voy a lavar las hojitas. Pero vean qué bien está, miren. Así que le cayó perfecto el cambio de lugar, de la luz. Y vean la raíz. Toda la raíz que sacó de estar en agua. 30 días. Y están perfectos. Miren. Vean qué bonita hoja. También con raíz, miren. Así que bueno. Con esto, por lo menos ya aprendimos que el exceso de sol está de mal. Esas también, vean la raíz de sota. Ahí está. Y de hecho, una, esta que estaba en el amarillo, lo tuve que cambiar de lugar porque allá con todo y que está bajo techo le daba el sol. Pero vean qué larga. Y una hoja se puso amarilla. Entonces, como no había variado yo la cantidad de agua, entonces no podía ser el agua. Me di cuenta que era la cantidad de luz que le estaba dando. Pero, en general, miren. Vean la raíz. En 30 días salió la raíz y vean todo lo que creció. Así que bueno. Y, ¿se acuerdan que había metido un frasco con una ramita? Bueno, la ramita así de plano no dio nada, pero la hojita, acá anda, también sacó su raíz, miren. Ahí está. Y ahí está saliendo hojitas. Así que, las voy a lavar para que queden las hojas sin polvo. Cambiarles el agua y volverlas a acomodar donde van. Y con esto vemos que bien quedan nuestros teléfonos. O potos, o potos, o julieta. O potos, o potos, o potos, o potos, o potos.